Bueno, Pepe Vargas, para hablar de economía, aquí en la plataforma Mendoza TV, por diario Mendoza.net. Pepe, querido, ¿cómo andas, José? Un gusto, como siempre, un placer. ¿Cómo se dispara el dólar blue, eh? La verdad que, o el dólar paralelo, es tremendo. ¿Cuánto estamos hablando del dólar paralelo, Pepe? Dólar blue, dólar paralelo, dólar informal, tiene distintas denominaciones, llegó hace varios días a cotizar casi, casi en los 135 pesos, una diferencia entre el dólar oficial y el dólar marginal de casi el 100%. Después, de algunas medidas del Banco Central, logró estabilizarse más cerca de los 120, 118 pesos, que tiene que ver con la cercanía de la fecha de límite para renegociar la deuda y no caer en default. Y como hay cierto acercamiento entre los acreedores y el gobierno, se empieza a acomodar un poquito más abajo. Pepe, ¿y conviene comprar dólar oficial, por más que sea poco y que pueda comprar, y venderlo en el mercado del dólar paralelo? Bueno, eso es lo que se conoce habitualmente como el dólar puré. Es una alternativa que en un primer momento no era tentadora porque la diferencia entre el dólar oficial y el dólar era escasa, pero tenemos una diferencia lo suficientemente grande y para quienes tienen la posibilidad de comprar los 200 dólares vía con banking y retirarlos, venderlos en el mercado paralelo, la diferencia podía llegar a ser casi entre 8.000 y 9.000 pesos por mes. Es una diferencia interesante. Pero bueno, uno sabe que lo que tiene que buscar cuando adquiere divisas es mantener el poder de compra de los ahorros. Y si tiene la posibilidad de hacer 100 dólares vía a ventanilla o 200 dólares vía con banking, es preferible mantenerlos. Pepe, ¿y hay mucha gente que está comprando dólar oficial? Hay mucha gente que está comprando y esto se ha incrementado desde fines de febrero a la fecha. Hay un 30% más de personas que están comprando dólar oficial porque se lo permite este cepo de 100 o 200 dólares por mes, teniendo en cuenta que está comprando sumamente barato. Está comprando a una cotización, casi a 90 pesos, porque hay que pagar el recargo del 30%, pero teniendo en cuenta que las otras denominaciones, contado con liquidación, dólar MEP o el BLU, están casi en 230. Pepe, ¿corro el riesgo de que el dólar oficial crezca o se produzca una subida importante, una disparada, teniendo en cuenta el precio del dólar BLU, o son dos cosas totalmente distintas? ¿No influye una en otra? En principio no tiene ningún tipo de influencia, pero sí marca una referencia. Nosotros tenemos un tipo de cambio oficial que tiene un cepo y además está regulado por el Banco Central. Si estuviera totalmente libre, otro sería el valor. Y además todavía no está totalmente flexibilizado el sistema bancario como para que haya todos esos movimientos que se daban habitualmente. Tenemos que mirar qué es lo que pasa en el resto de los países de la región y uno ve que el resto de los países está devaluando muy fuerte sus monedas. Lo está haciendo Uruguay, lo está haciendo Chile, lo está haciendo Brasil. Entonces el tipo de cambio oficial totalmente quieto y con cepo tiene mucha presión para en algún momento en el futuro subir y subir fuerte. Pepe, te mando un abrazo, hasta el próximo encuentro. Abrazo, hasta la próxima. José Vargas, economista, aquí en la plataforma Mendoza TV, www.mendoza.net.